El diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional, Matías Quirós, dio a conocer que al interior del Partido Revolucionario Institucional se está construyendo ya una candidatura de unidad al interior de este partido político. Solo están en espera de la convocatoria, pero él asegura que va a ser mediante el método de planilla de unidad como se designe al próximo presidente estatal del PRI en el estado de Morelos. Así lo advierte el diputado federal, Matías Nazario. El delegado Fernando Charleston está haciendo su trabajo. Por supuesto que nos han convocado, nos hemos tenido reuniones y él está trabajando en ese sentido, de que se haga una planilla de unidad y yo con certeza, con claridad y a título personal puedo decir que será por ese conducto como se dirigirá al presidente o a la presidenta del Comité Directivo Estatal. ¿Tendrán que tomar en cuenta todas las colegas? Por supuesto, todos tendrán que ser integrados y creo que se le va a dar la fortaleza para que salga un PRI unido, un PRI fortalecido y un PRI competitivo con miras al 2018. ¿Pero no hay fecha y así se han ido prácticamente les ha ganado tiempo? Por supuesto que no hay fecha, pero sin embargo las cosas siguen caminando y puedo asegurar que saldrá una planilla de unidad. ¿Pero esta prolongación y ha generado precisamente división? Yo más bien creo que las grandes divisiones que hemos traído durante muchos años hoy están en proceso de irlas construyendo. Y si todos le abonamos, como es el caso, como está sucediendo con la mayoría de mis compañeros o casi todos, tenemos la oportunidad de sumar esfuerzos y tener oportunidad de salir adelante, como dije, fortalecidos y en 2018 el PRI será ganado. ¿Los que han emigrado a otros partidos no afecta al PRI o beneficiar? Yo creo que el PRI, como en todos lados, se tiene que rejuvenecer. Tiene que entrar sangre joven, sangre nueva y eso le va a dar la vitalidad a un PRI rejuvenecido. ¿Pero cómo puede hablar de fortalecimiento si la presidenta del Congreso del Estado, Daniel Glicera, se fue al PRD? Y bueno, Paco Moreno, pues ya sabemos, ¿no? Miren, yo creo que respetamos la actitud de cada uno en la forma individual, pero hay que recordar algo que no debemos de perder de vista. Los individuos... Pues ahí tiene usted, es parte de lo que comentó el diputado, el diputado federal del Partido Revolucionario Institucional, Matías, Matías Názar. Vamos con más información de la que se ha venido generando aquí en Cuernavaca. Y miren, pues familiares del estudiante de Ayotzinapa, originario del municipio de Temuac, reprocharon el nulo apoyo por parte del gobierno de Graco Ramírez Garrido Abreu para el seguimiento del caso. Así lo advirtió Macedonia Torre. Vamos con mi compañero Luis Roberto, que se tiene los detalles. Luis Roberto, adelante, buenas tardes. Así es, buenas tardes, buenas tardes al auditorio de la madre del joven de Ayotzinapa, tan originario del municipio de Temuac, Macedonia Torres, reprochó al gobierno de Graco Ramírez que a dos años de que haya acontecido este hecho en Iguala, pues no...